Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Un concierto sonoro único vivió la capital michoacana que llenó de magia las calles de su centro histórico cuando el español valenciano Llorens Barber sincronizó desde la torre oriente de Catedral el sonido de 115 campanas de 18 templos de la ciudad Con nosotros hay unas ganas de recuperar el amor, la cercanía, la sutileza, la unidad entre todas las 115 campanas que usamos en este concierto y eso hará de Morelia que a partir de ahora pueda vivir y concebir su espacio público de una manera totalmente diversa, creativa, lúdica y liberadora La Catedral y los templos de San José, San Francisco, Capuchinas, San Agustín, El Prendimiento, La Columna, San Diego, La Inmaculada y otra decena más así como la campana ceremonial de Palacio de Gobierno se sumaron al concierto que fue ejecutado en el marco del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez Con información de Carlos Machorro, informa Guasar TV Armando Manzanero y Francisco Céspedes cautivaron al público moreliano en el magno concierto Armando Panchos que ofrecieron juntos en la Plaza Valladolid de Morelia, Michoacán, en el marco del Festival de Música de Morelia Manzanero y Céspedes interpretaron algunos de sus éxitos como Señora, dónde está la vida, contigo aprendí, esa tarde vi llover, no sé tú que forman parte del espectáculo con el que han conquistado al público de México y otros países Fue una velada llena de romanticismo Por algunos momentos Manzanero arrancó risas con sus picantes diálogos y provocaciones a Céspedes Con información de Carlos Machorro, informa Guasar TV Tras una callejoneada, las tunas llegaron a la Catedral de Morelia donde con cantos, risas y bromas enmarcaron el encendido de la Catedral de la capital michoacana en el Tuna Fest que en esta ocasión se empató con el Festival Internacional de Música Miguel Bernal Jiménez A esa hora participa la Tuna Mayor Conazorista de Barranquilla, Colombia la Paleotuna de Lunar de Ingeniería, que de ellos, ellos cuando estudiaban fueron la primera tuna que visitó Europa la de Arquitectura de Lunar, la Magisterial del Estado de México la Cuarentuna de Morelia, obviamente y la Tuna Nicolaita de la Universidad Michoacana Integrante de la Cuarentuna de Morelia, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina cantó y bailó al ritmo de todas las tunas participantes durante la inauguración del Tuna Fest que del 12 al 18 de noviembre se lleva a cabo en la capital michoacana Con información de Eliseo Caballero, informa Guasar TV El Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia cuenta con un nuevo ejemplar Una jirafa reticular de más de un metro de altura y 60 kilogramos de peso nació en el centro recreativo Es un nacimiento importante para este zoológico y es que el día de ayer, alrededor de las 12 horas dio a luz esta jirafa reticular a una ejemplar hembra que esperemos ahorita que cumpla sus 15 días ya de riesgo El cambio de clima, su alimentación y los obstáculos propios de su albergue son riesgos que se tomarán en cuenta durante 15 días para que la jirafa bebé que nació tras una gestación de 459 días crezca sin complicaciones de salud Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV La Asociación de Defensores del Jaguar y la Comunidad Científica de México pidieron castigo ejemplar para los cazadores que mataron y cocinaron un jaguar y presumieron el delito ambiental en una cuenta de Facebook El jaguar es una especie en peligro de extinción y una acción como esa tiene repercusiones legales Existen leyes bastante estrictas en contra de aquellas gentes que maten jaguares por ejemplo, que son varios años de cárcel o varios millones de pesos de multas Sin embargo, si no se aplica no sirve de nada Si estas personas no son castigadas, el mensaje va a ser muy claro a la sociedad de que tú puedes matar un jaguar, al cabo no va a pasar nada La Asociación de Defensores del Jaguar y las autoridades de protección al medio ambiente y recursos naturales celebrarán una reunión nacional en la Ciudad de México esta semana para analizar los avances en la conservación de esta especie y para dar seguimiento al caso de los cazadores que mataron y cocinaron un jaguar en Nuevo León Con información de Eliseo Caballero, informa Guasar TV En Michoacán, elementos de seguridad pública estatal recuperaron seis vehículos robados entre ellos cuatro de lujo, dos motocicletas y un jet ski con un valor superior a los cinco millones de pesos en una colonia del sur de Morelia La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que estos vehículos están vinculados a la detención del operador administrativo de un grupo delincuencial del que no dio el nombre Entre las unidades aseguradas, una sola, un vehículo deportivo rojo modificado tiene un valor aproximado a dos millones y medio de pesos También fue localizado un automóvil modelo 72 con un valor aproximado de 300 mil pesos y dos camionetas último modelo Con información de Eliseo Caballero, informa Guasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán